Oye, te levanté pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste Tú ponerte a ser la vida en otro lugar Y yo no encuentro que no ocupe tu lugar Y qué mierda recordarte No hay una fórmula para odiarte Ni una cuestión que el resultado te va a ver Por más que sube, multiplíquenme la menos Ya que te fuiste, por favor no te vayas menos Por si quiere regresar Aquí te voy a esperar Por si quiere regresar Aquí te voy a esperar Y aunque con telas, sé que lo que digo a ti no te repara Puede que lo quieras pero a mí me hagas Y aquí guardé tu lugar Y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Y al salón, los besitos y los abrazos allá en Nueva York Empezó invierno pero ellos te daban calor Sé que igual que yo, yo llevaste todo en tu corazón Fasme, rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes cómo estoy También dónde encontrame por si acaso No hay una fórmula para odiarte Ni una ecuación que el resultado te va a ver Por más que sube, multiplíquenme la menos Ya que te fuiste Por más no te vayas menos Por si quiere regresar Aquí te voy a esperar Por si quiere regresar Aquí te voy a esperar Señorita, señora Mire que están pasando las horas Seguro esta noche se enamora Al mismo le corro La comida y se ahorro Llama a mamá para que le cante la hoja Ché, 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 ché Ay, hombre Aquí te voy a esperar Ché, ven y ven Mamita, ven y ven Ché, ché, ché Aquí te voy a esperar Uy Esto sigue Ché, 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 ché Aquí te voy a esperar Gracias.